La renuncia del Tata Martino terminó de dejar expuesto el cachengue dirigencial de la AFA cuya flagrante crisis configura un mamarracho que hoy parece irremontable, Doña. Como el incendio es grande, se necesitan medidas extremas. Y la monada ya eligió al hombre que nos va a sacar del fango. Sí, sí, Doña, adivinó. Estamos hablando del gran Ricardo Caruso Lombardi. Convocan para el sábado a las 13.30 una marcha para que Caruso sea técnico de la selección. Será en el obelisco. Tiene más de 500 personas confirmadas. Acá hay mucho, yo lo que digo siempre, mucho violín. Me siento violado por su música. Y gran parte de culpa tienen muchos periodistas que le dan al violín porque están avalados también. Tengo aval. Hoy, por ejemplo, cambié tres o cuatro canales y hay tres o cuatro periodistas que te subestiman. Fue terrible. Que te boludean. Irma, boludo, ¿quién es? Que dicen, no, mirá, bueno, vamos a hablar en serio, dijo uno. En otro canal. Dijo, no, porque cuando me nombraron a mí. Esa. A ver, Rosalía, el pasito. Sí. Ajá. Va en contras manos, Rosalía, para allá. Ajá. Y yo le diría a ese periodista, cuando dijo, vamos a hablar en serio, yo lo sentaría acá. Sentate, sentate ahí. Le digo, vení, vos que estás eligiendo a San Paoli. Alabado sea Jesús. Por ejemplo, te voy a decir que San Paoli dirigió la primera C acá en Argentina. ¿Me entendés? Dirigió en Perú, que triunfa cualquier técnico argentino en Perú. Va a Chile, que triunfa cualquier técnico argentino en Chile. Y hoy lo nombran como si fuera el inventor del fútbol. Que la chucue. Ese periodista que me estaba subestimando, o que me boludeaba. Irma, boludo, ¿quién es? Me molesta que hable de otros técnicos, sabiendo que uno por ahí tiene 22 años de trayectoria en el fútbol argentino. ¡Aguanta! Si yo a ese periodista le digo, decime, ¿dónde jugaba Soto? El que está en la selección. O que, ¿dónde jugaba Maidana? Te voy a decir, ¿dónde jugaba Enribe? No, no, ¿dónde jugaba antes? Y no sabe. No sabe que jugó en Los Andes. Y que Soto jugaba en Dauzú. Sú, Sú. Y a mí que me importa. Y que Caleri jugaba en Alboi. Ni sabe ese periodista. Entonces, me molesta que subestimen a un técnico, técnico, técnico argentino, cualquier técnico argentino, que hable de otros técnicos, técnico, técnico, por ahí. Y le den más trascendencia a otros que no saben ni cómo dirigen. Irma, boludo, ¿quién es? Lo único que digo es, Caruso a la selección. Nada más. Yo jamás hablé con ningún dirigente, y menos para agarrar a San Lorenzo, porque soy muy respetuoso de eso. Pero Pizirrucho no fue así. Pizirrucho fue diferente. Si se entró a las dos de la tarde, y yo a las seis, todavía terminaba dos veces y medio, así que imagínate que Pizirrucho estuvo a fútbol. Los dirigentes acá optan por lo más fácil, y aparte que por ahí eligen cuatro o cinco dirigentes, y por esos cinco dirigentes hay tres que no te quieren. Te quiero, te quiero. ¿Por qué no les gusta cómo sos? ¿Por qué hablas mucho? ¿Por qué te reís? Que por ahí te disfrazaste después de salvar a un equipo del descenso. ¿Qué es el que te diga? ¿Viste cómo son acá? ¿Viste cómo somos nosotros? Acá tenemos invertidos los roles. Entonces, como no queremos cambiar a veces esa imagen, creen que uno es un loquito. Que no sabe manejar jugadores. Si uno tiene 22 años de trayectoria, me imagino que de algo la tiene, y él es dirigido de todo. Big Bang News. El candidato del pueblo. Los memes de Caruso como DT de la selección. No es que me esté postulando para la selección. Lo que pasa acá, parece que si no jugaste a la selección, o no estuviste en Boca o en River, no servís como técnico. No servís como técnico. 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 ¿Usted piensa que la gente es toda estúpida? No, 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 no. ¿La gente por qué opina así del país, y opina de todas esas cosas? Porque la gente está podrida todo esto. ¿Qué tiene que ver? Porque no te boludeen. Caruso. Porque no te subestimen. El martes le dije a la segura, no me lo pongas a la berni porque no va a c***ar. Abiertamente alejado de la mesura y de cualquier posibilidad de dejar la rosca, aunque sea por un rato, como todo valiente, Caruso no duda en asumir la voluntad popular y por eso se candidatea abiertamente como DT de la selección. ¿Piensa que es un idiota? ¿Eso es un idiota? Lo que pasa es que yo me tengo que adecuar a lo que tengo. Sí, es como todo esto. Si vos me das dos pesos con veinte... Muy poca plata. Yo tengo que armar por dos pesos con veinte. Si vos me das todo armadito... ¡Están hablando de un paso! Yo te tengo que armar el equipo, es por esto en un campo. Si yo no estoy preparado para eso, me estoy dedicado a poner una pizzería. Pizzería a los hijos de p***. Dos no van en camino, general Chamizo, Herli. No hay teléfono. Va hacia la de Fainá, va hacia la de Fusarela, Fugaceta, con jamón, sin jamón y me dedica a otra cosa. ¡Ah, gracias! Claro, uno acá es un p***tudo que jugó italiano-español en la cancha de español con tres personas de cada lado. Tres. ¿Por eso piensa que uno es un tarado, que no sabe dirigir? Eh... Caruso es el DT para el momento del fútbol argentino. Va a ser de los jugadores gladiadores en los Juegos Olímpicos. Igual, mi DT para las selecciones Gallardo. ¡Tapetín! 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 De mí habla todo el mundo de atrás mal. ¿Y sabe cuántos conozco que hablan mal de mí de atrás? Pedimos encarecidamente a Dios nuestro Señor que San Lorenzo no pierda la categoría para que Caruso Lombardi tenga algo más que humo. Cuando se mete a nivel personal no me gusta. Ya no me gusta porque yo no estoy hablando de la vida personal de cada uno. Entonces, bueno, a mí me gusta decir eso. Yo juego con una pelota de fútbol desde chiquito, no juego con una Barbie de chiquito que hace ¡Mamá! ¿Entendés? Bueno, así. Que siga jugando con la Barbie y que se deje de joder hablar de mí. Que se dedique a su laburo, que bastante mal lo hace. Yo creo que de todo lo que vos me nombrás, yo creo que Simeón es el número uno. ¡No! Si vos me preguntás el resto, el resto estoy a la par de cualquiera. José, no te pongas... Caruso dirige la selección y ganamos el Mundial. Te voy a cortar. ¡Te tienes que ir! Con 31 por buen equipo. Con 31 te armó todas las selecciones durante 10 años seguidos. Caruso, te despido. No quedamos con un día solo. Te despido de verdad, te despido de verdad porque además tenemos a otro invitado. ¡Chau! Mientras la danza de nombres para suceder a Martino sigue en trending topic de la agenda deportiva nacional, cada vez son más los que se preguntan por qué no darle la chance al humeante Caruso. Convengamos que ya probamos con todo tipo de estilos tácticos y estratégicos que lo máximo que nos ofrecieron fue un racimo de segundos puestos y nada más. ¡Ajá! Va en contra mano, Rosario. ¡Ajá! A ver. ¡Vale, Piquín! ¡Viva! Es un poquitín también. Si bien tiene mucho mérito, fenómeno de redes sociales, porque empieza uno, empieza otro, Caruso, 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 trendito, y el tipo se embala. Sí, sí, sí. Se puede esperar cualquier cosa porque más abajo no se puede llegar en la... O que no lo quiero decir por Caruso. Argumenta lo fanático. Si ha hecho milagros con equipos precarios, planteles que le debían 10 sueldos, ¿qué puede hacer con esas megafiguras? Yo creo que, Caruso, no me vengas a putearse, bueno yo te quiero, pero me parece que es un gran director técnico, pero me parece que no es para la selección mayor. ¿Por qué? Coincido totalmente. Porque no creo que sea para la selección mayor. La selección mayor necesita otro director técnico. La verdad es que hay que dirigir a estos muchachos que vienen en Ferraris con egos infladísimos. Y sabés que necesitas haber compartido con ellos a Caruso, él mismo te lo dice, yo jugué en español, jugué 3 contra 3 en cada tribuna. Hay una cuestión que tiene que... Pero ahí pone el ejemplo de San Paoli, que ha hecho una gran gestión en Chile, ahora se fue a España y tampoco ha grisado en River Boca. A San Paoli le fue bien en Chile, le empezó a ir bien en Chile. Hizo un gran trabajo con la U de Chile, después lo llevaron a la selección, continuó un trabajo que ya había hecho Marcelo Bielsa, serio. Y con una generación de jugadores muy importante. Argentina también tiene una generación de jugadores muy importante. Pero me parece que manejar a los pibes esto, porque el 85, el 90% de los que juegan en la selección están todos afuera. Y me parece que es difícil manejarlo. Yo no voy a discutir con vos, que yo sé que sabe de esto, pero yo creo que por lo menos se recobraría el carisma. Lo respetan, lo respetarían los jugadores. Los jugadores, ¿lo respetarían? Yo creo que se hace respetar. Y la gente tiene un perfil muy alto, Beto. Caruso tiene un perfil muy alto y no lo va a bajar el perfil, que tiene de ninguna manera. Él es así, él es así. Entonces es muy complicado dirigir a los pibes de la selección. Por lo pronto el sábado es la marcha. Yo voy, yo voy. Yo voy. ¿En serio? Me encanta que hagamos una selección. Es divertido que sería la conferencia de prensa. El director técnico de Alemania no se mete los dedos a la nariz. No, no, no. O sea, ¿por qué tal eso no puede estar ahí? Lo que sería bueno es que tengamos quién pueda elegir al director técnico de la selección. Ah, sí, para empezar. Si entiende a quién le grafa, va Maradona y no hay nadie.